hola 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 amigos como están espero que estén muy bien mi nombre es Leonardo de Gamer PC y en este video te voy a mostrar cómo funciona el evento torre de rey y cuántos diamantes se gasta para obtener el cuello de tortuga así que vamos a entrar al evento y vamos a ver de qué trata cuántos diamantes cree que se van aquí en esto bueno amigos como ven pues este evento ustedes ya lo conocen no necesita mucha explicación tenemos lo que es la fila número 1 por ejemplo y si desactivamos la fila 1 como ven hay una llave y si sacamos la llave pues vamos a poder desbloquear el objeto de la izquierda lo mismo la fila número 2 como en la fila 2 tiene una llave si conseguimos la llave pues desbloqueamos el objeto de la izquierda y así sucesivamente entre más avancemos más va a costar la fila por ejemplo la fila 1 en la que más objetos tiene y cuesta 40 diamantes la fila completa así que mi consejo es las primeras dos filas comprarlas completas y la otra ya arriesgarte de a una si es que tienes buena suerte lo más importante de aquí creo que es el cuello de tortuga que es un saco que es muy sencillo pero es muy veterano y exclusivo sé que ya es de ti conseguirlo o no yo voy a desbloquear las primeras tres filas y todo decir cuánto se gasta al final en todo esto así que vamos a empezar la fila número 1 cuesta como en 40 así que vamos sumando y la número 140 compramos toda la fila que me parece bastante económico 40 diamanticos y obtenemos además una sala ya las bloqueamos aquí miren por 40 diamantes y la número 2 cuesta 150 diamantes aquí está o podemos también obviamente comprar solamente un giro que cuesta 50 si usas en la cuenta y compran objeto por objeto le sale más caro 4 por 50 igual 200 y la fila vale 150 así que ustedes verán si compran toda la fila o la o la llave solo la verdad aquí no hay objetos buenos e interesantes en esta fila 2 sinceramente no sé si comprar más bien un giro voy a arriesgar a comprar un giro yo como tengo tanta suerte bueno vamos a arriesgar a comprar esta fila la primera costó 40 no está 150 no voy a comprar la 150 completa y la compré que llevamos 40 más 150 190 190 hasta el momento gastado bueno 190 diamantes y 190 más 315 son cuenta rápida 190 más 315 500 500 como 520 creo cuenta la máxima facha la falla la memoria en ese momento aquí hay cajas hay una mochila y una llave donde la fila primera costó 40 más esta costó 300 la anterior costó 150 600 y esta cuesta 315 te vamos a hacer la suma igual en pantalla les voy a mostrar todo no voy a hacer la suma completa comprar la fila completa aquí y 315 ahí está bueno amigos ahí está esta fila que sigue la de cuello tortuga bueno reclamar sus premios de acá esto es una la caja de la muerte un emote y acá pues viene lo bueno no el emote cuello de tortuga en donde un giro cuesta 420 no perdón un giro cuesta 300 y la fila cuesta 420 la verdad no sé girar o sea aquí hay una katana este cuello tortuga es bueno pero tampoco es que me guste mucho la verdad así que no sé si girar creo que lo bajará ahí pero el último gira cuesta 500 diamantes así que hagan la cuenta el último giro cuesta 500 diamantes 500 más 420 de la fila más 315 más 150 más 40 en pantalla les dejo toda la suma de cuánto se va en todo este evento vale la pena o no a mí me parece un saco muy normal por más exclusivo que sea más veterano que sea no lo voy a sacar porque pues no sé o sea no me gusta ya lo tuve en la anterior cuenta y pues no no es la gran cosa la verdad pero bueno los que les gusta ahí está lo más exclusivo es el cuello tortuga pronto lo sacó un día antes de que acabe el evento de cemento hasta a ver de lo voy al 30 de marzo vale no tengas al 30 de marzo para sacar este cuello tortuga amigos nos vemos like comenta y suscríbete recuerda que el último giro la última llave cuesta 500 diamantes el último giro bueno nos vemos gente chao chao